Hola, yo soy Ferdan y bienvenidos a Zombieverso Zombies, una de las mejores sagas de zombies demoníacos que me abrieron las puertas en algún momento a encontrar mucha más diversidad en el mundo del zombieverso Por eso es que hoy vamos a ver juntos toda la saga de REC Nuestra historia zombie demoníaca empieza conociendo a Ángela Vidal Una reportera del programa menos visto de todo España llamado Mientras Usted Duerme O sea que nadie los está viendo porque están durmiendo zombies, ¿qué onda? Ángela está lista para un día normal de trabajo Esta vez le toca acompañar a una patrulla de bomberos en su recorrido nocturno en las calles de la ciudad Aquí veremos cómo es que viven, cómo es que descansan, cómo es que se preparan y hasta qué comen Entrevistan a este man llamado Alex que le dice que es todo tranqui No hay muchos incendios y que mayormente les llaman para poder hacer otras cosas Ángela dice, ojalá hay algo más grande para poder grabar esta noche y tener más rating Pero que ojalá todo salga bien, o sea con rating pero que todo salga bien Lo que te espera, lo que te espera Ángela Andan jugando básquet pasando el rato cuando suena la sirena de que algo está pasando Los altavoces dicen que hay una persona que necesita ayuda y que está teniendo una emergencia Así que salen en el carro de bomberos rumbo hacia allá Llegan hasta un edificio y le dicen que lo que pasa es que están escuchando gritos en un departamento de una señora llamada Conchita Y también ha llamado a la policía, quienes bajan y dice que se queden ahí Los policías le dicen a los bomberos que les acompañen hasta el departamento porque una señora se ha caído y que empezó a gritar así toda locasa Al llegar rompen la puerta y entran viendo a la señora a lo lejos La tía está locasa y parece que está manchada de sangre Tratan de hablar con ella pero se pone más locasa aún Y cuando el policía le da la espalda la tía se tira encima de él mordiéndole toda la jeta Los separan y llevan a la policía todo herido y mordisqueado para darle ayuda Pero al intentar abrir la puerta no les dejan Desde afuera les dicen que las autoridades sanitarias han cerrado el edificio por seguridad El otro policía le dice a Ángela que deje de grabar y se ponen locasos Pero se andan olvidando del men que está ahí todo muerto, ¿qué onda? Manu, el bombero, les dice que dejen de pelear y pregunta qué hay atrás Le dicen que hay un taller textil y que pueden salir por allí Mari, la madre de esta pequeña, les comunica a todos que su esposo está afuera en la calle Que ve que todo el edificio está acordonado y que no le dejan acercarse Ah, pero luego Alex cae del departamento de arriba Tratan de ayudarlo pero siguen escuchando gritos Suben y ven a una chica que está en el departamento de la señora gritando y cayéndose Sergio, el policía, dispara a la señora al ver que se está acercando a atacar Y se pone locaso porque acaba de matar a la tía Tratan de encontrar otra salida pero es en vano Desde afuera le dicen que todas las salidas han sido cerradas E informan que han tomado como medida el protocolo NBQ Que es para amenazas de tipo nuclear, biológico o químico Y que pronto entrará un agente de sanidad Mari dice a cámara que su hija está empezando a tener fiebre Y que debe ir a un médico cuanto antes Este tío llamado César le dice que no hay señal de teléfono, televisión, nada Y que todo está raro aquí Tratan otra vez de buscar otra salida saltando por el primer piso Y buscan en el lugar del portero unas llaves para abrir la puerta Que da el balcón pero al llegar ven a unos oficiales Que están poniéndole encima un plástico cubriendo toda la zona Sergio les dice que él es la autoridad Pero toda la gente se va encima de él Y saca su arma volviéndose el ocaso diciendo que se calmen O los plomeo a todos como es Desde afuera dicen que no intenten salir del edificio Y Sergio se tranquiliza un poco Al rato vemos que este men que es practicante de medicina Anda dándole primeros auxilios a las personas que estaban heridas Como el poli que le mordieron Y a Alex que también fue mordido y se cayó desde el piso superior Ángel empieza a entrevistar a cada uno de los que viven en el edificio Y la que más destaco es a esta chinita que dice Luego entrevistan a esta niña llamada Jennifer Que le dice que ella vive con su familia Y que su perro llamado Max no está ahí porque está mal en el veterinario Luego César dice Sergio informa que acaba de hablar con los de afuera Que pronto entrará un agente de saneamiento Que es probable que hayan infecciones virales dentro Y que todos los que están dentro deben sacarse una prueba de sangre Y que cuando vean de que todo está bien Todos serán sacados de allí Empiezan a decir cada uno donde vive Y la china dice que su padre está enfermo Y que aún está arriba Le dice Ah él es el cagón que está infectando a todos entonces Le dicen Hoy señor cállese que su hija está enferma Y nadie está diciendo nada eh Ella le dice No 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 pero son anginas Ella tiene anginas eh Entra el agente de sanidad con su traje 2020 para la pandemia Y habla con Sergio y Manu Ángela con Pablo Logran espiar lo que está pasando dentro del taller textil Y ven que las personas que han sido heridas Les están poniendo unas esposas Y luego le andan inyectando algo Ah pero el policía que estaba herido Se levanta y trata de morder a la gente Ah pero luego Alex también se despierta con ganas de comer jetas Ángela y Pablo corren hasta la puerta Y vemos como es que el médico se queda dentro Y el agente de sanidad le dice que no puede arriesgarse Porque le han mordido Salen corriendo y cierran el taller textil Porque logran escapar El agente de sanidad empieza a soltar una buena data Diciendo que desde ese edificio Se reportó un caso de un perro en el veterinario Que estaba infectado Que se volvió muy agresivo Y que tuvieron que sacrificarlo Ángela le pregunta si el perro se llamaba Max Ah pero la niña le vomita encima Y se vuelve locasa Y se va corriendo Toda una zombie demoníaca Zombificada Infectada Me late que eso no era anginas eh Todos se vuelven locasos Que esta pasando dice Y esposan a Mari en las barandas Mientras que el Sergio y Manu Suben acompañando a Ángela Y la cámara de Pablo Entran a un departamento Y encuentran a la niña parada Ahí mirándolo Si le trata de morder la jeta a Sergio Manu trata de separarla de él Pero se vuelve locasa Y al rato llega la tía Que sigue viva Pero Manu le mete un putazo Y la desmaya Al rato escuchan gritos abajo Y van a ver que esta pasando Los infectados del taller Están por escapar Y no pueden cerrar la puerta Porque la llave lo tiene Sergio El policía que se perdió Junto con la niña Tratan de contenerlo Pero es imposible Y suben dejando a Mari encadenada Que se le terminan comiendo Hasta los dedos Ah y para que todo se vaya A la mismísima vértebra El agente de salubridad Termina siendo mordido Parece que todo es el fin Y que no hay escapatoria Pero justo César piensa Y dice que puede haber Una salida Ya que en el taller textil Hay un almacén subterráneo Que conecta con las cloacas De verdad le dicen Y César le dice Si la llave lo tiene El presidente que está en su casa Y le terminan comiendo La jeta a César también Tratan de ayudarlo Pero es inútil Corren hasta el pasillo Y empiezan a tratar De recordar Donde es que vivía el presidente Andan pensando A Ángela se le ocurre Revisar los buzones Y aquí me pregunto ¿Por qué no mejor era Ver las grabaciones de la cámara Si Pablo estaba grabando todo? Ah pero no hay tiempo Para pensar Porque llega un chinito zombie Y Mano le mete un putazo Y así bajan Hasta revisar los buzones Y encuentran Donde es que vive el presidente Logran esquivar A esta china zombificada demoníaca Que Mano le hace valer vértebra Llegan hasta el departamento Y Mano tumba la puerta Diciendo que se quedará cuidando Ángela con Pablo entran Y se ponen a buscar la llave Por todos lados Como locos Hasta que logran encontrar Varias de ellas Que igual se las llevan Para que prueben Al salir Se dan cuenta De que Mano ya no está abajo Y que hay una horda De zombies demoníacos Infectados por todos lados Corren detrás de ellos Y nuestros sobrevivientes Deciden irse a esconder Al ático Logran entrar Y parece que los infectados Se van Andan revisando el ático Y empiezan a ver Con detenimiento Los periódicos en la pared Que hablan sobre la posesión De una niña portuguesa Llamada Tristana Medeiros Y al rato Escuchan un grabador de voz Que es un padre Que dice que siguen Analizando a la niña Y que la enzima es resistente Y que puede contagiarse Como la gripe Y que la niña Medeiros Debe morir Siguen caminando Y se cae el techo del ático Van a ver que está pasando Y ven a este niño Infectado demoníaco Y la luz se rompe Y se malogra Pablo pone la visión nocturna Viendo a Ángela Y él le dice Que buscará una salida Y que no la suelte Y así Mirando a través De la visión nocturna Ve a lo lejos Un ente demoníaco De la mismísima Tristana Medeiros Bueno ellos no saben Que es ella Pero yo te lo cuento Porque soy chévere Ah pero hacen bulla Y empiezan a correr Atrapan a Pablo Haciéndole valer vértebra Y nuestra historia zombie Termina observando A Ángela Vidal Que está tratando De permanecer quieta Pero le terminan jalando Y se puede escuchar A lo lejos La frase de la película Que es la mejor frase De toda la maldita saga Pablo grábalo todo Por tu puta madre Ah pero mientras Pablo grababa todo Por su puta madre Afuera unos soldados Se disponen a ingresar Al edificio Ya que esta nueva historia Comienza justo a la par En donde quedó La película anterior Aquí vamos a conocer Un poco más A estos agentes Que están por entrar Al departamento Este men Que es el jefazo Llamado Fernández Martos Larra Y Fedex Antes de entrar Le dicen que hay un brote Infeccioso Altamente contagioso Y que han puesto En cuarentena Todo el departamento Y que al rato Entrará un técnico Del ministerio Llamado Owen Para saber Que es lo que está pasando Su misión Será escoltarlo Hasta dentro del edificio Al entrar Vemos la misma escena Como es que quedó Anteriormente Con la mujer Que estaba abajo En las escaleras suelta Owen se saca su máscara Y les dice a los demás Que también se la saquen Porque el virus No se contagia A través del aire Sino que es a través De la saliva Owen dice Que deben llegar Hasta el ático Porque dice Que creen Que la infección Se originó allí Andan subiendo Y escuchan ruidos Que son los infectados Que aún están ahí Al llegar Empiezan a ver Los periódicos Pegados en la pared Y empiezan a reproducir La grabación Del padre Albelda Los soldados Ven que encima De ellos Hay un ático Revisan Pero no hay nada Al rato Escuchan gritos Desde abajo Los soldados Quieren ir a ver Si pueden ayudar A los sobrevivientes Pero Owen Les dice Que él es el que Da las órdenes allí Y que no deben Hacer eso Que están cometiendo Un error Los soldados Ignoran lo que le dice Y se van a buscar Y empiezan a escuchar La bulla De una canción Martos va hacia allá Y encuentra un tocadiscos Que estaba sonando Ah pero al rato Sale una infectada Y lo ataca Infectándolo Y de una manera Bastante rápida Porque al llegar Sus compañeros Ven que está infectado Y los ataca El padre Owen En Juan Nada más Le mete su palabra De la biblia Y se queda quieto Y nos damos cuenta De que esta es la única Forma de pararlos Así que zombies Al menos Váyanse aprendiendo El Salmos 23 O algo por el estilo Zombies Porque los zombies Infectados por el mismísimo Chamuco Les va a comer la jeta Owen lo encierra En un cuarto Y le clava con un cuchillo Un crucifijo En la puerta Y se queda tranquilo Los soldados Se ponen locasos Y le piden a Owen Que debe sacarlos De ahí ahora mismo Pero Owen Les dice que depende De él salir Y tienen que acabar Su misión Y cuando eso pase Él dará el llamado De salida Porque solo él Puede hacerlo Con el reconocimiento De su voz Van otra vez Hacia el ático Y aquí Owen Nos empieza a dar Una data Bastante importante Sobre el origen Del virus Y que es lo que Está pasando Él cuenta Que no solo Se trata De un simple virus Muestra la foto De Tristana Medeiros Y cuenta Que cuando ella Tenía 11 años Empezó a manifestarse Síntomas de posesión El Vaticano Hizo las pruebas Y que el caso Fue admitido Aquí dice Que fue una gran oportunidad De poder estudiar Los síntomas Fisiológicos De una posesión Demoníaca Dice que si consiguen Aislar su ausencia Química Se podrá encontrar Un antídoto Los soldados Siguen locasos Porque no saben Qué es lo que está diciendo Y Owen Les muestra Que es un padre Y les dice Que necesitan La sangre De la niña Medeiros Que debe estar En ese departamento Para poder encontrar Un antídoto Los soldados Se tranquilizan Y empiezan A ayudar a Owen Caminando Encuentran fotos De unos niños Los cuales formaron Parte de los experimentos Del padre Albelda Ah pero eso no es todo Porque los mismos niños Bajan y atacan A los soldados Todo es una locura Zombie total Tratan de detenerlos Y se van de allí Disparan en el techo Pero se cae el cuerpo Muerto del padre Albelda Que quedó encerrado allí Ah pero no hay tiempo Para verlo Porque al rato Llegan los niños Zombies demoníacos Que tratan de comerse La jeta Todos Los soldados No quieren disparar Porque dicen Que solo es un niño Pero Owen Lo termina Dando misericordia Diciendo que ya No es un niño Larra sube Por los conductos Y logra encontrar La muestra de sangre De la niña Medeiros Owen les dice Que primero deben Comprobar que sea su sangre Y vierte la sangre En un recipiente Y mientras reza La sangre se quema Y dice Si si es Y la tenemos Bien Ah pero el estúpido Del soldado Estaba muy cerca Y también se quema Y lo termina soltando Que huevonazo Hoy que chavas a votar Oh no sea huevonazo Pela Owen dice La puta madre Y se pone lo caso Y dice que deben Seguir buscando Otra muestra Al rato Escuchan que alguien Se acerca corriendo Y es el padre De Jennifer De la uno Que estando vivo Lo acribillan Porque piensan Que estaba infectado Y encima estaba Con las pastillas Para su hija Tamare Que sad Y cuando ven Hacia abajo Ven a más personas Que están dentro Y dice que tienen Una cámara Ah pero no hay tiempo Para ver a más personas Porque los demás Infectados Están llegando Tratan de disparar Por aquí Disparan por allá Larra se queda Atrapado en un departamento Y vemos que está Siendo atacado Por los infectados Porque entran Hasta adentro Y se queda Acorralado Y solamente Tiene munición En la pistola Y termina Dándose Automisericordia Y ya que estamos Por aquí Zombies Si estás en la misma Posición Tu te darías Automisericordia O lucharías Hasta el final Con lo que te quedan De balas Déjamelo aquí abajo En los comentarios Los soldados Están locasos Y quieren salir de allí Pero Owen les dice Que deben seguir dentro Porque si ese virus Llegara a salir Todo el mundo Estaría condenado Y es mucho mejor Tener un antídoto Si eso llegara a pasar Ven por la cámara De Martos Y ven a estos Menes de aquí Ah pero llega Jennifer Toda zombificada Demoníaca Que está por atacarlos Pero el padre Trata de exorcizarla Pero todo se sale De control Y los soldados Le dan misericordia Por los golpes La cámara parece Estar malograda Y ahora si Nos vamos Desde otra perspectiva Que es de la De estos chicos De aquí Antes de que Los geos Entren al edificio Aquí Vamos a conocer A Mire Ori Y Tito Que son estos Adolescentes Que tratan De ponerle Unos cohetes Pegados A esta muñeca Inflable Esperando que vuele Pero solamente Explota ahí mismo Al pedo No pues Que divertido Ah pero justo Llegan los soldados Que les dice Que se vayan De allí Ven que el padre De Jennifer Y un bombero Conversan Con un plano En la mano Ellos dicen Oh van a entrar De seguro van a entrar Hay que seguirlos Los siguen Y ven la alcantarilla Abierta Ellos quieren entrar Pero mire Le dice que no Tienen que entrar Porque es peligroso Muy bien Mire Pero igual termina Siendo convencida Al pedo Y entra Andan caminando Por las alcantarillas Y ven que los policías Están detrás de ellos Y siguen entrando Hasta ingresar Al departamento Aquí entran Por el taller textil Y Ori Encuentra una arma Escuchan que están Conversando Y Ori Se le escapa Un balazo Este bombero Y el señor Les dice Que tienen que salir De allí Tito le dice Oh que chatienes Ah Y si no quiero Que Y le dice Calla huevonazo Y le dice Ya bueno Me voy entonces Ah pero no hay tiempo Para golpear Porque cuando están Tratando de salir Se dan cuenta De que han sellado La salida de abajo El bombero dice Que ya no hay salida Y que han escuchado Que tienen órdenes De disparar Joder Hostias Tío Acompañan a los señores Que entran al departamento Del padre de Jennifer Y el señor Encuentra a su esposa Que está infectada Y trata de atacarlos Ah pero Tito Tiene un cuetón Que le mete en la boca A la señora Y termina valiendo vértebra Al rato El señor dice Que le han mordido Y se toma las pastillas Que le compró a su hija Para la infección Miran por la ventana Y ven que hay un helicóptero Pero al rato Empiezan a disparar Todos se agachan Y logran salir de allí Escuchan que hay personas arriba Y el padre va corriendo Para que les ayude Pero le terminan Haciendo valer vértebra Y cae hasta el piso de abajo Encuentran el casco De un geo Y empiezan a escuchar A una niña gritando Parece que es la voz De Jennifer Ah pero cuando van A abrir la puerta Resulta que es un geo Infectado Que los ataca por aquí Los trata de hacer Valer vértebra por allá Mire tiene la pistola Y le dispara al bombero Oye estúpida Que te pasa Pero luego le hace valer Vértebra al otro Bueno al menos por fin Que estúpida Pero bueno al menos lo mató Pero el bombero Tamar F nomás Llegan los geos con Owen Y el dice que el soldado Era la única posibilidad De poder hablar Con la entidad demoníaca De la niña Medeiros Y Tito dice Ah pues me acaban de morder Ah dice el padre Tu me vas a servir Y lo empiezan a reducir Ah y cuando un geo Voltea Ve a la mismísima Ángela Vidal Que de alguna forma Salió con vida Después de que la vimos En la primera entrega Siendo jalada Por el chamuco Bueno por Tristana Medeiros El padre Owen Le pregunta Quien es Y que chat haciendo ahí Ella dice que estaba Haciendo un programa Y que no sabe Que es lo que está pasando Y que vio algo En el ático Pero Owen le dice Que allá no hay nada Y que ya revisaron La examinan Si está infectada Y parece que no Owen amarra a Tito A una silla Donde lo exorcizan Y le interrogan Diciendo que en donde está Pero él le responde Es el coño de tu madre O no sea O no sea malcriado O no sea malcriado A cagón eres El poseído le dice Que la luz No le deja ver la verdad Owen le pregunta Ángela Que si no había luz Como es que vio A la niña Medeiros Ella le dice Que la visión nocturna Estaba encendida Owen dice Está en la dimensión De la oscuridad Y se va hacia el ático Para buscarla Entran Y Owen manda apagar la luz Y prenden la visión nocturna Al prenderla Ven que todo cambia Y hay una puerta Entran por ahí Estando en esa dimensión Encuentran esta tina de agua Y sabes que el jefe Es arrastrado por Tristana Ah pero al rato Tristana le agarra Martillazos al geo Recuperan la cámara otra vez Y andan en silencio Para que no les encuentre Owen necesita solamente La sangre para el antídoto Y se niega a abandonar el lugar Ah pero en pleno silencio Empieza a sonar La radio de Owen Y Tristana lo ataca El trata de sacarle La muestra de sangre Pero justo está atacando A Ángela Y le hace valer vértebra Porque ella Si no se anda con huevadas Ángela obliga a Owen A que de la orden Y le mete unos putazos El geo que anda grabando Le dice Tranquila loca Tranquila Pero Owen le dice Que debe terminar la misión Ángela se pone locasa Y con la escopeta Que está apuntando a Owen Termina disparando al geo Y aquí todo se va Al mismísimo carajo Porque Ángela No es Ángela Sino que está infectada Por el parásito De la niña Le dice Que a ella Le hubiera encantado Que él lo hubiera sacado De allí Le dice Que no lo necesita Y le hace valer Vértebra Ángela mata a Owen Y finge su voz Para pedir que la recojan Y que él No saldrá Porque está infectado Pero mientras el chamuco En el cuerpo de Ángela Se sale con la suya Unas horas antes En otro lugar Fue que el perro Que habíamos escuchado Que estaba enfermo Mordió a un doctor ¿Recuerdas? Esto se va a poner feo Pues este doctor Fue invitado A la boda De Clara y Coldo Una pareja joven De novios Que están por casarse Este men Llamado Adrián Primo de Coldo Anda grabando Toda la boda Con su videocámara Ahí conoce A este men Que es filmmaker Llamado Abdul Que desde ya Me encanta La forma de ser Porque es bastante Apasionado en lo que hace O sea Grabar sus videos De bodas Luego vamos a ver La perspectiva De esta niña Llamada Tita Que anda grabando Con su videocámara Alistándose para la boda Y ve a Clara Media nerviosa Luego volvemos Otra vez A la perspectiva De Adrián Que anda grabando Y conocemos Al tío Víctor Que cuenta Que le han mordido Un perro En la clínica Que parecía Que estaba muerto Y despertó Mordiéndole la mano Y el perro Es el mismísimo Albert Einstein No, no, no El perro Es el mismísimo Max Y empieza la boda Mira que bonito Es el amor Se besan Y Coldo Empieza a cantar Algo romántico Se casan Todos felices Y celebran el amor Que felicidad Si El abuelo Les felicita Pero nos damos cuenta De que está Medio sordo Y tiene un auricular Para que pueda Escuchar bien Este dato Será importante Para más Adelante Luego de toda La ceremonia Se van a la recepción Donde están Todos los invitados Disfrutando de los tragos Y del lugar Se encuentran Otra vez Con el tío Víctor Que se puede notar Que está bastante Hasta la chucha Coldo y Clara Andan conversando Y Clara Le dice Que le quiere Contar algo Que esa mañana En la casa De su madre Ella descubrió Que Y empieza la fiesta Al final No le termina De contar nada Le meten En su perreo intenso Luego vemos Que hay un área De niños Para que estén Entretenidos Adrián le quiere Hacer una entrevista Y le dice Jalo Pero afuera Mano Porque quiero Fumar un puchito Le dice Él le dice Ah mira Estás vestido De Bob Esponja No 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 Le dice Yo soy John Esponja Por temas de copyright Mano No me cagues Le dice Te entiendo John Esponja Te entiendo Aquí estamos Para apoyarnos Maldito copyright Ah pero vemos Que el tío Víctor Empieza a vomitar Y luego Ven a estas personas De aquí Con sus trajes Buscando algo Y luego Llega la policía Pero al rato Llega Abdul Que le dice Que venga Porque tiene Que ir A grabar La fiesta Empiezan Otra vez A bailar Y Rafa Le mete Una labia Increíble A una chica Y se la termina Llevando Grande Rafa Ah pero No hay tiempo Para ligar Porque vemos Al tío Víctor Que está En la baranda Y se puede Notar Que está infectado Y se termina Cayendo Encima de toda La torta Ala que cagón Los dejó sin torta A todos los invitados Su esposa Va a ayudarlo Pero le termina Comiendo la jeta Y empiezan Todos a infectarse Llegan por todos lados Infectados zombies Poseídos por aquí Infectados zombies Poseídos por el chamuco Mismo por allá Todo es una locura Zombie Demoníaca total Clara y Coldo En toda la locura Se separan Y Coldo se pone En el ocaso Y termina rompiendo La cámara La vértebra Porque le llegó Al pincho De que le estén grabando A cada rato Porque su esposa Se acaba de perder Y así Luego de 20 minutos De película Mandaron al diablo La cámara en mano Y ahora en adelante Será tipo cine A algunas personas Le gustó A otras no A mi la verdad Vamos viendo Vamos viendo Los sobrevivientes Se refugian en la cocina Ahí está Coldo Abdul Adrián Tita Y este men de aquí Que no es parte De la familia De nadie Y que solamente Va a las bodas A apuntar las canciones Que si suena Para poder denunciarlas Por copyright O sea este men Es como si Youtube Fuera una persona Se vería más o menos así Abdul trata de abrir El conducto del subterráneo Pero se le termina Cayendo su navaja suiza Adrián encuentra Otra salida Por unos conductos De ventilación Y claramente Abdul no alcanza Y dice Pucha ya fue Manos vayan nomás Así que ya saben Zombies eh Siempre fitness Nunca en fitness Para que cuando llegue El apocalipsis zombie Te encuentre todo mamadísimo Y poder entrar por el conducto Y no como el gordito Que no pudo Y se quedó Y así Los sobrevivientes Logran salir hasta el exterior Viendo que hay varios infectados Persiguiendo a todos los invitados Ven un carro de policía Y cuando van a echar un ojo Se olvidan de la regla de Columbus Manos Revisar el asiento trasero Y sale esta infectada del chamuco Que trata de atacarlo Pero este men Le termina haciendo valer vértebra Se confía de que el policía Está muerto en el carro Pero Nelson Porque le terminan mordiendo Los demás se van Y llegan hasta afuera De una iglesia Parece que es el fin de ellos Porque los están acorralando Pero abren la puerta A este grupo de invitados Y este mesero Que andan resguardados Coldo quiere salir a buscar a Clara Porque él sabe que ella está viva Quiere salir Pero le dice que no es posible Ah pero al rato Le habla a Clara Por los megáfonos Y dice que está bien Y le cuenta que está embarazada Oh que felicidad Dicen Pero luego se corta la comunicación Coldo dice A huevo Tengo que ir hasta allá Y ve las armaduras colgadas Y dice Mmm Vámonos Por otro lado Clara está con un padre Y le dice que está pasando el génesis Y dice que el señor Guardó a los ángeles En la oscuridad Hasta el día del juicio final Ah pero los infectados Están llegando Mientras que por otro lado Coldo está vestido Con su armadura Junto al mesero En busca de Clara Clara quiere salir de allí Usando la manguera de emergencia Pero el padre se queda en shock Clara le dice Oh tú eres huevonazo ¿no? Y lo desagüeva al padre Y así Logran salir Mientras que Coldo No se da cuenta De que Clara está ahí bajando Tamare Que salao Clara llega hasta una habitación Y escucha ruidos raros Pero terminan siendo Rafa Que acaba de terminar De hacer el sin respeto Con esta chica de aquí Ellos no se han enterado De nada Y Clara le dice Que van a flipar Tíos hostias Coño Coldo con el mesero Están buscando Y Tamare Zombies Esto no es comedia Por favor Más seriedad Más seriedad Mientras que Clara Y los demás Andan queriendo escapar El padre les dice Que son legión Y que están obedeciendo Órdenes de alguien superior Se topan con varios infectados Y se puede ver En el espejo A la mismísima Tristana Medeiros Y aquí el padre dice Dando a entender De que era uno De los pocos padres Que sabía sobre este caso De la posesión demoniaca De la niña Medeiros Él dice que se deben ir Porque él se quedará Y se lanza un versículo Zombies dejándolos quietos Y zombies Traten de aprender Al menos el Salmos 23 Ya les dije Para cuando lleguen Los zombies poseídos Por el chamuco Y puedan defenderse Coldo ve por las cámaras De seguridad Y podemos ver atrás Que está sucediendo Los hechos de REC 2 Cuando los geos Entran al edificio Porque todo está ocurriendo En el mismo tiempo Y por si quieren saber La cronología exacta De todos los sucesos Que están ocurriendo en REC Tanto en las películas Como en los cómics Pueden ir a ver el video De la cronología Aquí arribita Él ve por las cámaras Que los sobrevivientes De la parroquia Están tratando de entrar A un bus Para poder salir de allí Bien ahí Logran entrar Pero los infectados También entran Haciéndoles valer vértebra Todos Coldo ve un infectado Detrás de él Y le hace valer vértebra Mientras que Clara Y los demás Andan caminando Se encuentran con John Esponja Que anda con una escopeta Que se lo quitó Al guardia de seguridad Y no se quita su traje Porque no lleva nada puesto Turbio aquí Andan abriendo la puerta Cuando que Zaz Se comen a su amiga Y logran salir de allí Mientras que Coldo Anda viendo Todo el desmadre Que ha pasado en la fiesta Para variar Está lloviendo Mientras que los sobrevivientes Están afuera Tratando de encontrar Una salida Ah y aquí Clara Se queda sola Porque le dicen Que volverán Para ver si todo está bien Y ve a su costado A su madre Que está convertida Está por atacarla Pero John Esponja Le da misericordia Y la remata Clara se pone sad Porque ve a su madre Que está convertida Y acaba de morir Y ya que estamos por aquí Zombie Tú le darías misericordia A tu madre O tu padre O a algún ser querido O te dejarías comer Nada más Déjamelo aquí abajo En los comentarios Rafa lleva a Clara Que está en shock Y se comen a John Esponja Tamar F nomás Logran llegar Hasta las alcantarillas Para poder salir de allí Pero Clara Se para en seco Y dice que no se irá Sin Coldo Rafa le dice Clara Escúchame Ya fue Coldo Mana F nomás Ah pero Coldo Sube el volumen De la música Y Clara dice Ah de seguro Es Coldo Si 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 Iré a verlo Sácate de aquí Y le dice Encuentra esta motosierra Y Rafa le acompaña En vez de irse Tamare Rafa Vete de allí Ah pero Coldo Se encuentra con el tío vestido Que le quiere morder la jeta Pero mechando con él Le termina dando misericordia Cierra la boca Coldo Que se te va a entrar el bicho Por ahí Tamare Mientras que Clara Se pone en modo Left 4 Dead Y empieza a bajarse A todos los infectados Zombies poseídos Por el chamuco Tamare Cierra la boca También Clara Que se te va a meter el bicho Porque nadie cierra la boca Cuando están matando zombies Maldita sea Zombies por favor Cuando maten zombies Cierra en su boca Luego de hacerle valer vértebra A todos los infectados Ve que Rafa ha sido mordido Y también le hace valer vértebra Porque con Clara Ya no se anda con huevadas Y ahora es toda una chuchaza ya Haz su máquina Que femenina La llevaré a casa con mamá Solo tú Solo tú Y se va corriendo En busca de su amado Coldo Mientras que Coldo Agarra la espada Y se asoma a ver Por los conductos Y ve a Clara pasar Él dice Clara acá estoy amor Y así Ella logra subir Encontrando la navaja Que se cayó Al comenzar todo Ah pero los infectados Están llegando Pero Clara le dice Fuera cuncha Y le clava su taco En el ojo Zombie en el ojo Que hardcore Y así Se logran reencontrar Pero no hay tiempo Para reencuentros Porque justo llega Una horda de infectados Y están rodeados Y así esperan Solamente su fin Pero suena Desde los megáfonos El padre Que anda leyendo La biblia Ocasionando Que los infectados Zombis poseídos Del chamuco Se queden quietos Ahí temblando Siguen caminando Evitando a los infectados Y parece que lo van a lograr Pero el abuelo sordo De Coldo Termina mordiendo a Clara Maldita sea Abuelo sordo Ah pero Clara Es una chuchaza Y le dice Hoy mano Tú córtame la mano Nomás No importa Él lo corta Y parece que la infección Ha parado Pero no para nada Porque Clara De todas formas Logra infectarse Coldo ve que Clara Su esposa A quien tanto ama Está infectada Y aún así Decide sacarla de allí Donde podemos ver Que todo el lugar Ha sido cerrado Y puesto en cuarentena Al llegar Los soldados Le dicen que la suelten Porque está infectada Pero a Coldo No le importa nada Y la termina besando Ese es un verdadero hombre Luego de que Clara Y Coldo Valen vértebra De la forma Más romántica De toda la saga Y me atrevo a decir De todo el universo De zombies Hasta la fecha de hoy Volvemos al punto final De la segunda película Aquí empieza Con un grupo de soldados Entrando al edificio Y en One Nomás empieza la acción Porque empiezan A disparar por aquí Y disparan por allá Muerden la jeta A este men Y le dan misericordia Sin pensarlo Y a este otro También le muerden Y también le dan misericordia Sin pensarlo Porque hasta este momento Ya son todos unos chuchazas Y saben que tienen que Darle misericordia Porque ya saben Que se van a convertir O ser poseídos Por el mismísimo Chamuco Escuchan gritar A alguien arriba Y cuando van a ver Baja Ángela Vidal Toda traumada El soldado Le dice Saldremos de aquí ¿Ok? Y así Al rato Vamos a ver a Ángela Siendo examinada Por si aún tiene el bicho Ella le pregunta Dónde es que están Pero no le dicen nada Al rato También despierta El soldado Que rescató a Ángela Llamado Guzmán Él sale Y se encuentra Con esta señora Que ojo aquí Dice que es de la boda Y que parece Que bebió más de la cuenta Y no sabe dónde está Él también le dice Que no saben dónde está Y sigue caminando Al rato Vamos a conocer A este doctor Llamado Ricarte Que le dice Que ya van como Tres análisis Y sale negativo Pero que deben estar seguros Porque ha estado Como nueve horas En ese edificio Y ha estado expuesta Al virus Y están analizando Otra vez Su muestra de sangre Ángela le pide Al enfermero Que está con ella Que le afloje Un poco las ataduras Porque le duele mucho Y en eso Que Sasuke le mete uno Y se lo tumba Desde las cámaras De seguridad Ven que Ángela Está escapando Mientras que la prueba De sangre está procesando En la persecución Se topa con Guzmán Que lo reconoce Y le ayuda a escapar Suben a la superficie Y así se dan cuenta De que están En nada más Y nada menos Que en un barco Todos los soldados Los rodean Y se quedan sin salida El doctor Ricarte Le dice que bajen sus armas Porque el resultado Dice que ha salido limpia Le dice a Ángela Que necesita descansar Y que ya no la amarrarán Guzmán le pregunta A Ricarte Qué es lo que está pasando Que en dónde está Su compañero Lucas Él le dice Que está bien Y ya le darán de alta Ricarte le menciona Sobre el incidente De la boda Y que solo hay Una sobreviviente Que es la señora Que hace un momento vimos O sea manos Aquí conectan Con la tres al pedo Porque no hemos visto Esta señora En la película anterior Porque obviamente Yo me acuerdo Esta señora No está en esa película Solamente el director Dijo ¿Sabes qué? Vamos a decir Que esta señora Estuvo en la tres Para darle una conexión Y que los fans Y que los fans digan La boda Pinche pena El capitán del barco Le dice que le acompañará A dar una vuelta Le lleva hasta la cabina principal Y le dice que los soldados Se han hecho con la tripulación Armando una especie De laboratorio En el almacén Y eso provoca La inestabilidad eléctrica Por el equipo médico Que tienen Aquí conocemos también A Nick Que es un super hacker Fanático Ángela Vidal Y la mira mientras se cambia Oh Qué fue Nick Oh Yara Él es el operador De radio del barco Él dice que el doctor Ricarte Le ha ordenado Que recupere Las imágenes grabadas De la cámara Que usaron para el programa Y de esta manera Poder tener más pistas De lo que ha pasado allá Por otro lado En el comedor Está Luca Y esta Seño Que es la única Sobreviviente de la boda Donde la tía Está locasa Pensando que todo esto Es parte de la boda Con temática Llega Guzmán Que le dice Que esto está raro Y que han cortado Las comunicaciones Y que tienen un laboratorio En el barco Que le están ocultando algo Y que tienen cámaras En todos lados Guzmán Guzmán va a hablar con Nick Y le dice Que si puede hackear Las cámaras Claro que si Le dice Como crees Que estaba viendo Ángela encuerada Y también entran A las cámaras Del laboratorio Nick le dice Que vio como es Que metían jaulas También Y se va a buscar A Ángela Al parecer Ah pero Ángela Está teniendo pesadillas Pensando que tiene El bicho dentro de ella Vemos a un men De seguridad Que ve a Guzmán Caminando por los pasillos Y se va La energía eléctrica Dejándolo sin ver Nada en las cámaras Ángela sale De su habitación Encontrándose con Guzmán Que le regresa A su habitación Diciéndole que Nadie le hará daño Al día siguiente Vemos a este men Filipino Que anda haciendo Su rico arroz chaufa Con guantán flito Porque no sale Con sopa guantán Mientras que Ángela Llega al centro de control Con el capitán del barco Le dice que Nick Está descargando Las imágenes De su cámara Nick se pone bien Locaso Y le dice Jaja Siempre veo tu programa ¿Me puedes mandar Un saludo para mí? Porfa Primer comentario Le dice Parece que ya terminó De recuperar la info Y ahora solo falta Ponerlo en orden Pero se demorará Un par de horas Y Ángela le dice Uff Vámonos Ah pero por otro lado El doctor Ricarte Está queriendo inyectar Esta cosa A un mono Que tenía atrapado Allí en este cuarto Pero parece que ha escapado La gente quiere mandar Una alerta Y poner alerta roja A todos Pero Ricarte Le dice a usted Están huevonazos ¿No? Tenemos que encontrarlo Nomás Que nadie se ponga Locaso Y que ojalá Esa vacuna funcione Porque si no Ya valimos vértebra Ah pero el mono Aparece en la cocina Y el chino Se lo baja Y aprovecha En hacer una sopa De macaco Porque se queda infectada Y cuando llega a verlo Este men de aquí Prueba un poco del guiso Y se lleva la olla Con carne infectada Pero que es que Nadie se da cuenta Si está delante tuyo Nada más Ah bueno Sopa de macaco Sopa de macaco Ey Eso En el comedor Está la tía de la boda Tiene otra cosa Porque está media mal Del estómago Ah pero cuando Luca Va a preguntarle Al cocinero Ve que está locaso E infectado Por el chamuco Y lo termina Encerrando en el refri Ah pero al rato Llega el doctor Ricarte Con su gente Que le cuenta Todo lo que está pasando Y le dice Que le acompaña Solo Guzmán Ricarte le cuenta Que deben probar El retroviral Con el infectado Le disparan Con una pistola eléctrica Lo inyectan Pero no funciona El otro doc Le dice a Ricarte Que deben sacarlos de allí Y que llamen a alguien Pero el dice Que ya nadie vendrá Ah pero Nick Está viendo las cámaras De seguridad Y está viendo Que las demás personas Se acaban de infectar Y todo se está saliendo De control Ricarte le dice Que deben volver Al laboratorio Y que tienen que averiguar En que han fallado Luca le dice Mano te traje lo que pediste No puedes hacernos esto Pero Ricarte No le hace caso Guzmán le dice Que has hecho Y el confiesa De que cuando fue Al edificio Donde estaba Ángela Sacó pruebas de sangre De los infectados Para que se lo llevara Al doctor Que le mostraron pruebas De cosas del chamuco Y que esta no es Cualquier enfermedad Guzmán le dice Tu eres huevonazo ¿No? Y Ángela También le dice Hoy tu si te pasaste De concha La seño Dice que esas No son maneras De tratar a la gente Y Ángela Le dice De que toda su familia Está muerta Alá que fría Se van a la cocina Y cogen algunas cosas Para que puedan Defenderse de los infectados Caminando Se encuentran con uno Que le hacen valer Vértebra Quitándole su pistola Nick le informa Al capitán De todo lo que está pasando Y se encierra En la sala de control Y el capitán Saca su arma Ah pero otro infectado Está tratando De comerle la jeta A Luca Y en eso sale El mono de abajo Todo poseído Todo es una locura Zombie demoníaca Total Logran bajarse A los infectados Pero la tía Ha escapado Luca le dice Que tiene que ir por ella Porque se siente culpable De lo que ha hecho Mientras que Guzmán Y Ángela Van a la sala de control Para buscar ayuda Al llegar Los dejan pasar Y le dicen Que deben volver a casa Pero el capitán Le informa Que hay un escape De aceite en el motor Y que si se calienta Puede incendiarse Pero que podría intentarlo Con el motor auxiliar Pero que está En la sala de máquinas Guzmán quiere saber Que es lo que está pasando Y le dice a Nick Que le hackee Todas las computadoras Ahí encuentran Todo sobre la niña Medeiros Mientras que el doctor Ricarte Dice que el retroviral No funcionó Porque sacaron La muestra De un infectado Nada más Y que varía Dependiendo De cada sistema Inmunológico Y que necesitan La sangre original De la niña Medeiros Y eso no se puede El doctor Ricarte Se vuelve locaso Y dice Ya fue ya Y trata de empezar El protocolo De autodestrucción Del barco Pero un doc Le dice Que ya recuperaron Las imágenes De la cámara de Ángela Y se da cuenta De que el parásito Controlaba el cuerpo Y la mente De la niña Medeiros Y que lo usaba Como transmisor Pero la mantenía inmune Para que pueda protegerse Hasta que encontró A un huésped mejor Quien es Ángela Y el doc Dice que es la cepa Original Aún hay esperanzas De hacer un retroviral Que funcione Dice Ah pero Lucas Se encuentra con la tía Y ala Está infectada Ah pero luego Llegan más infectados Para morderle la jeta Logra escapar Y es encontrado Por Ricarte Y sus hombres Que le piden Información de Ángela Llegan hasta la sala De control Donde le explican Todo a Guzmán Pero el men No entiende Y dice que todos Son huevadas Pero termina accediendo Ya que es la única Forma de que todo Acabe Empiezan a tratar De buscarle el bicho Van a buscar Pero encuentran A este men Que está infectado Que muerde a este doctor Tratan de tenerlo Por aquí Ángela aprovecha Y escapa El capitán aprovecha Y escapa también Porque dice Yo no soy gobonazo Logran hacerle valer Vértebra Y también le dan Misericordia al doctor Que fue mordido Guzmán le pide Que llame a alguien Pero Ricarte Le dice que no puede Hacerlo sin un antídoto Y se termina yendo Diciendo que todo el mundo Se puede ir a la vértebra Misma Si este virus Sale de allí Guzmán le dice Que deben llegar Hasta el motor auxiliar Para poder arreglarlo Y que Nick Puede manejar el barco Ah pero por otro lado Ángela sigue huyendo Y se pone en modo Rec 1 con su skin Y se tumban las cámaras Para que no estén de sapos Nick le habla Por la radio Y le dice Que están llegando A buscarla Pero Ángela Es recontra hábil Porque libera al cocinero Para que puedan morder jetas Ángela le dice a Ricarte Hoy tú eres huevonazo ¿No? Y le muerde Diciendo que vaya a analizarse Para que vea Que ella no tiene El bicho dentro Ricarte se anda yendo Y que cagón Lo deja a sus hombres fuera Que les terminan Comiendo la jeta A la cagón Se analiza a sí mismo Y se da con la sorpresa De que sale negativo Y llega Ángela Que le dice Ya ves huevonazo Te estoy diciendo Que no tengo esa huevada Entonces ¿Dónde chucha Está el bicho Zombies ¿Dónde? Llega Guzmán Y Lucas Al centro de control Nick les dice Que tienen a Ángela Y ahora sí Agárrate de algo Porque aquí nos enteramos Que el bicho Lo tiene Guzmán Y que se pasó A su cuerpo Cuando la rescató En el edificio Trata de detenerlo Pero es en vano Ay Ricarte activa El protocolo De autodestrucción Porque dice Ya fue la vida Y ahora solo tienen 20 minutos Para salir de allí Ángela cae Al nivel inferior Y Guzmán dice Ahora sí Ya se jodieron todos Ya ahí se termina yendo Lucas se coge El skin de Clara De Reg 3 Y se pone a matar Infectados Cierra la boca pues Que se te puede meter Algo a infectarte Porque nadie entiende Zombies Si andan matando Infectados con una sierra O un motor de barco Cierren la maldita boca Porque se te puede Entrar ahí la sangre Y te puedes infectar Maldita sea Llegan hasta la sala De máquinas Pero llegan más infectados Disparan a uno por aquí Y golpean a otro por allá Todo es una locura Demoníaca zombie total Nick se encuentra Con Ricarte Que tiene un bote Inflable de emergencia Y él tiene un motor Le dice que pueden Irse de allí Y sobrevivir Porque todo va a explotar A la mismísima vértebra Y que Ángela ya fue Ya va uno más Ah pero Nick Le mete un putazo Y se roba su bote inflable Porque no va a irse Sin su Ángela Su crush Y es lo que yo haría Si es Melissa Robles A la que tengo que salvar Así es Nick anda caminando En busca de Ángela Y se encuentra con ella Porque unos monos infectados La están persiguiendo Y Nick ya es todo un chuchaza Que coge su motor Y los mata todititos Tamareo Cierra la boca Ángela No ves que te puedes infectar Maldita sea Desde la película anterior Les vengo diciendo A todas las féminas De esta saga Pero nadie me entiende Maldita sea Porque se van a infectar Maldita sea Cuando Ya están por irse Cuando llega Guzmán Que se desmaya Nick Guzmán agarra a Ángela Y siendo controlado Por el bicho Le dice Pues me quiero regresar Y ahí está Que le pasa el bicho Pero Nick despierta Y le dice Fuera cuncho Y los desmaya Haciendo que el bicho Regrese al cuerpo de Guzmán Nick y Ángela Corren de todos los infectados Hasta que llegan al borde Nick tira el bote inflable Al agua Y Ángela salta Y Nick también Junto con el motor Suben al barco Y todo explota La mismísima real Vértebra Y nuestra historia zombie Termina con Nick y Ángela Yéndose en un carro De policías Ya que piensan Que andan borrachos Y vienen de una fiesta Locasa Ah Y vemos que el bicho Sigue vivo Debajo del agua Y una barracuda Se lo termina comiendo Ocasionando Que pronto Todo el mundo Se infecte Por un ceviche Y fin Y así termina Toda la saga de Reg Una saga Que posiblemente Me han dicho por ahí Que muy presuntamente Podría haber Una quinta entrega No se vayan sin antes Suscribirse al canal Y activar la campanita De notificaciones Para que Youtube Te avise cada vez Que yo suba Un nuevo video Y no te olvides De compartir la infección Reposteando este video En tu Instagram En tu Twitter Y en tu Facebook Ahí se ven Zombies Chau 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 Chau